¿Cómo disfrutar de un paseo en góndola en Venecia? Primeramente, pues viaja a Venecia. Y ya que disfrutes de los lugares emblemáticos de la ciudad, nos vamos a mimetizar con los gondoleros. Y disponte a buscar un embarcadero de góndolas, hay diferentes en la ciudad. Nosotros tomamos uno cercano al puente de Rialto. La tarifa actual es de 80 euros, cupo máximo por góndola 5 personas. Tarifa nocturna 100 euros. Generalmente siempre hay fila en cada embarcadero, para que tengas paciencia y puedas disfrutar de esos 30 minutos de paseo. Ahora, si quieren música en su góndola, tienen que reservar con anticipación. Por cierto, si van a tomar Aperol Sprit, tómense todos los que quieran, pero después de bajar de la góndola. Yo sé lo que les digo.